Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar una deliciosa sopa con mariscos al estilo oriental. Sí, esta es una sopa muy, muy deliciosa. Se sirve normalmente acá en los restaurantes chinos, acá en Estados Unidos. Y es algo parecida a la sopa fuchifú, pero con mariscos. Vamos a ver entonces qué vamos a necesitar para preparar esta deliciosa sopa con mariscos al estilo oriental. Las cantidades que les voy a dar a continuación nos va a alcanzar para servir aproximadamente de 3 a 4 personas. Para nuestro caldo base vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar pollo, acá tengo 3 entrepiernas de pollo. Sí, como ustedes lo escuchan, pollo no vamos a usar pescado, aunque es una sopa de mariscos, el caldo base es con pollo. Vamos a necesitar unas 4 a 5 tajadas de guión o jengibre. Y opcional, este es un toque personal mío, un cubito de caldo de pollo. Esto es para nuestro caldo base. Luego vamos a necesitar los siguientes mariscos. Tengo 200 gramos de cada uno, una taza aproximadamente. Acá tengo langostinos, los cuales ya están pelados y también ya los he limpiado. Esto que tengo acá son lo que llaman acá en Estados Unidos los scallops. Scallops viene a ser nada más y nada menos que las conchitas de abanico, pero solamente la parte blanca. Es así como lo venden acá en los Estados Unidos. Acá tengo uñas de cangrejo, pulpa de uñas de cangrejo. Esto lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Es pulpa de uñas de cangrejo. Acá tengo 4 claras de huevo. He separado las yemas de las claras y solamente vamos a utilizar en este caso las claras. Esto de acá es imitación cangrejo. Esto es más que todo para darle un toque de adorno y color. Esto también se puede conseguir en cualquier supermercado. Vamos a necesitar una taza de cebollita china o green onions, como le llaman acá, finamente picada. Green onions o cebollita china. Vamos a necesitar 2 y media cucharadas de maicena o chuño. Chuño es en Perú la fécula de papa, harina de papa. A mí me gusta más el chuño porque mantiene más la consistencia. Pero como les digo lo pueden reemplazar por maicena. Vamos también a necesitar, acá tengo unos 100 gramos de estos fideitos de arroz, fideitos chino, fancy, así como se llaman, fancy. Que también ustedes lo pueden conseguir en cualquier tienda oriental. Rice noodles, fideos de arroz. Ok, 100 gramos. Y también sal al gusto. Vamos a ver entonces cómo vamos a preparar nuestra deliciosa sopa de mariscos estilo oriental. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es vamos a preparar nuestro caldo base. Entonces vamos en una olla, he puesto más o menos litro y medio, litro tres cuartos de agua. Vamos a echar el cubito de pollo, que como les digo es opcional. Las entre piernas de pollo. Y también el guion o jengibre, que es la base de este caldo. Ok, y vamos a esperar que esto rompa el hervor y que hierva por espacio de unos 30 minutos. Esto va a permitir que se cocine el pollo, suelte la sustancia y también el guion suelte sus aromas en este caldo base. Regresamos entonces. Bien amigos, mientras hierve nuestro caldo, quiero enseñarles cómo es que vamos a procesar esta imitación cangrejo para añadirla a nuestra sopa. Las vamos a partir por mitad y vamos a abrirlas. Esto viene como una especie de pionón, ¿no? Vamos a abrirlas así, quiero que vean. Se abren, se desenrollan. Luego las vamos a doblar en varias, ahí en cuadro creo que está bien. Y vamos a proceder a picarlas bien delgaditas, ¿ok? Y ahí tienen. Así vamos a hacer con toda esta imitación cangrejo. Y las vamos a reservar para dentro de un momento. Bien amigos, el caldo base ha hervido por espacios de 30 minutos. Como les dije, ha permitido que se cocine el pollo y que el jengibre o guion suelte todos sus sabores, todas las sustancias. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a retirar el pollo y el jengibre. Lo que queremos es que nos quede solamente el caldo, ¿ok? Solo el caldo. Bien, entonces este pollo, el jengibre, si gustan lo guardan para comerlo después, no lo vamos a utilizar más. Bien amigos, entonces a este punto lo que quiero hacer es verificar la sal. Pero antes, ven toda la grasita que quedó, que ha salido del pollo. En un video anterior les di un secreto para quitar la grasa y vamos a hacerlo esta vez. Con una servilleta blanca limpia, simplemente lo ponemos así por encima y lo retiramos rápidamente. Quedó un poquito más, vamos a hacerlo una segunda vez. Y el papel absorbe toda la grasa, ¿ven? Es menos grasa que hay ahora. Y vamos a verificar la sal. Sí, definitivamente le falta. Vamos a echarle un poquito de sal, esto es al gusto. Quizás así, porque no le echamos nada. Una cucharita limpia. Vamos un poco. Oh, perfecto. Quedó excelente. Bien amigos, entonces ya que hemos verificado la sal, a este punto lo que vamos a hacer es vamos a agregar todos nuestros mariscos. Ok, vamos comenzando, echando los scallops o conchitas, con mucho cuidado. También vamos a agregar nuestra pulpa de uña de cangrejo. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y también nuestros langostinos. Y vamos a agregar nuestro pan. Ahí está. Y vamos a esperar que rompa el hervor y que hierva por espacio de unos 3 minutos. no hay que dejarlo hervir mucho porque recuerden los mariscos se reducen entonces no queremos que se nos encojan demasiado bien amigos, nuestros mariscos han hervido por espacio de unos 3 a 4 minutos les recomiendo no los hagan hervir más porque se van a reducir demasiado entonces es a este punto donde vamos a espesar el caldo con el chuño o maicena que le hemos agregado un poquito de agua, un poquito de agua fría, hay que disolverlo bien y lo metemos a la olla y esperamos que esto se ponga espeso y bien amigos, ven ya espeso si las 2 cucharadas de maicena no espesan le pueden echar una más de 2 a 3 cucharadas de maicena lo que queremos es que nos quede esta consistencia entonces es a este punto donde vamos a agregar la clara de huevo y vamos a ir moviendo, ok? quiero hacerlo con la otra mano, un momento vamos a ir moviendo, vamos echando y moviendo ven como va quedando y vamos a dejar que hierva por espacio de un minuto esto va a permitir que el huevo quede bien cocido bien amigos, sirvió por un minuto más para que el huevo esté bien cocido es a este punto donde vamos a apagar el fuego y echar nuestros fideos fancy, ok? echamos nuestros fideos fancy y estos fideos se van a cocinar con el calor de la sopa porque esta sopa va a mantener el calor por lo que está espesada con el chuño y también a este punto recuerdan la imitación cangrejo también la vamos a echar ahora y cebollita china le damos una vuelta y prácticamente allí tenemos ya lista nuestra sopa con mariscos al estilo oriental chino bien amigos, llegó el momento que más me gusta como siempre digo, que es el momento de servir el plato y esta sopa está soltando un aroma delicioso acá mi tazóncito chino vamos a proceder a servir esta sopa siempre se mantiene caliente allí está y podemos adornar con un poquito de cebollita china acá en el centro así y allí tenemos nuestra deliciosa sopa de mariscos al estilo oriental ok amigos, ya tenemos nuestra sopa servida esto tiene un aroma espectacular quiero que la vean de cerca creo que si se aprecia desde ahí sin que se caiga tiene wow es espectacular como han visto es un poco parecida a la sopa fuchifu que hicimos en una edición anterior pero el sabor de esta sopa con mariscos al estilo oriental al estilo chino es espectacular vamos a ver que tal quedó a ver wow amigos intenten intenten esta receta en casa van a ver que bien van a quedar y como les va a gustar a todos amigos si les gustó esta receta por favor denle una manito arriba acá abajo del video por favor suscríbanse a mi canal compartanla entre sus amigos en sus redes sociales para seguirle dando recetas tan deliciosas como esta sopa con mariscos al estilo oriental chino nos vemos chao chino 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 Gracias por ver el video.